Hola a todos mis amigos del canal Maura Tarot y Tres, como ustedes ya saben yo soy Maure, vamos a comenzar con los pronósticos de esta semana, por supuesto dándole la gloria, el honor, el amor más grande de nuestros corazones, todo lo bueno, los éxitos a nuestro amadísimo Dios Padre y Madre. Le decimos que lo amamos, lo bendecimos, le damos las gracias por todo su amor, por todas las cosas maravillosas que nos hace pasar y por toda cosa buena y perfecta, le damos las gracias a nuestro Padre, por todo y le pedimos que nos abran los caminos, la puerta y ventana del éxito, que mueren nosotros y que se proyecten nosotros, proyecten nosotros la gloria, su gloria se proyecte en nosotros, que se proyecte en nosotros su gozo, que se proyecte en nosotros sus valores, que se proyecte en nosotros su amor hacia nosotros, hacia la humanidad, hacia todo lo que Él ha creado, que se proyecte en nosotros toda su bondad, su generosidad, sus altos valores, el bien que le hace a la humanidad y que podamos ver todo con los ojos del Cristo, del amor, que se manifieste y se proyecte en nosotros con salud, que se manifiesta a través de nosotros con belleza física, belleza espiritual, que se proyecte a través de nosotros con juventud, con prosperidad, con éxito y con prestigio y que seamos un sol delante de nuestros compañeros manifestando todas estas cosas maravillosas. Vamos a empezar la lectura, vamos a empezar con el día lunes, día martes, día miércoles, día jueves y día viernes, el día sábado y día domingo. Le doy las gracias a las personas que se han estado suscribiendo al canal, a las personas que han estado comentando y a las personas que han hecho crecer el canal, tanto el de YouTube como el de Facebook, inscribiéndose y dándole me gusta y haciendo sus comentarios. Les doy infinitas gracias. Vamos a pedir esta semana el foco de la fuerza y la fortaleza, que le estamos pidiendo a Dios para poder continuar con los desafíos de nuestro diario de vivir. He observado en mi entorno, persona y me incluyo, que a veces estamos un poco cansados y exhaustos para cumplir los diferentes roles que tenemos día a día. Entonces vamos a pedirle a Dios fuerza, que lo hemos pedido en varios videos anteriores y seguimos. Yo sigo pidiendo fuerza en mi diario vivir, sigo pidiendo sabiduría, sigo pidiendo la paz, que para mí la paz prevalece, solamente eso le supera el amor. Pero para mí la paz es impagable, no tiene precio, poder dormir tranquilo y en paz con una casita tranquila no tiene precio, tener una vida con paz no tiene precio, tener un corazón con paz no tiene precio. Entonces yo creo que las personas que se encuentren en paz, de las personas que estén mirando este video o que tengan diferentes áreas de su vida en paz, deben saber que son millonarios o multimillonarios en Dios. Porque no, a veces no hay dinero que cumple la paz. De hecho la paz la necesitamos en el mundo entero. La falta de paz ha ocasionado mucho caos. Así que si tú tienes paz en un área de tu vida no la canjees por tentaciones que te la puedan quitar. Y bueno, en nombre de esta paz y esta fuerza, esta sabiduría, este amor y esta belleza que le vivimos a Dios, vamos a comenzar con la lectura. Decretando una semana, wow, justo hablando de tentaciones, aquí está una. El día lunes es un día de tentaciones, de que nos vamos a dar un gustito. Algunos van a, a nivel laboral, se puedan estar, puedan sentirse un poco agobiados, se puedan sentir un poco, como que se sienten en un trabajo esclavizante, con muchas responsabilidades, como atados. Pero esa atadura se puede quitar en cualquier momento. Pero preferimos continuar por un tema de, de repente, de necesidad, de tener que continuar. Entonces vamos a pedirle fuerza a Dios primero y sabiduría para poder, hay algunos de nosotros que necesitamos aumentar nuestra empleabilidad si queremos emigrar a un trabajo mejor. Entonces, algunos de nosotros tenemos que terminar de hacer ese curso que hemos querido siempre hacer. Tenemos que emprender ese segundo negocio o proyecto en nuestro tiempo libre. O tener otra fuente de ingreso donde echar mano porque efectivamente irnos de aquella fuente sola que nos da sustento sin tener otra sería algo descabellado. Sobre todo en nuestro tiempo que está el tema laboral bastante complicado. En el lado amoroso, observo, hay tentaciones. Muchos de nosotros estamos inmersos en, o van a ver situaciones donde nos tienten. Para las personas comprometidas, bueno, tentados a tener una relación extra, extra a su compromiso, que obviamente no es lo correcto. Y las personas que sean solteras, de repente, pueden sentirse sentadas a tener relaciones con personas que sí tienen ya ese compromiso. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la idea no es canjear la paz que tienes en esa área amorosa. Para llenar de estragos en tu vida porque efectivamente eso es lo que pasa cuando no cedemos a este tipo de tentación. Y en el ámbito familiar también puede ser que sea un día incluso procribe a discusiones, a mentiras, a rivalidades, a problemas. Y adicionalmente también puede ser que se estén dando un gusto muy grande en familia, estén compartiendo pero a destajo. Entonces, bueno, el día lunes va a ser un día, bueno, donde muchas personas se van a presentar temas de tentaciones, a otros se van a presentar temas de discusiones y que se sientan agobiados por las tareas diarias del día de vivir. Y de repente algunos que van a ceder a tentaciones, incluso hasta gastronómicas o van a salir a comer con la familia, todo en sobreabundancia. Es un día donde efectivamente lo material va a tener destacada importancia. No cedamos ante las discusiones ese día. También tenemos el día martes. El día martes es un día donde efectivamente yo siento acá mucha nostalgia. Hay todavía hilos conductores, hilos de apego con personas que todavía no dejamos ir de nuestras vidas. Son como personas que todavía recuerdas que si bien nadie los ve contigo, nadie podría suponer que entre ustedes hay un lazo, todavía ese lazo sigue y continúa en tu corazón con esa persona. Y yo creo que es mutuo, no siento que esa situación sea solo por tu lado, sino por el lado de esa persona. Ninguno de las dos personas lo habla en lo concreto, pero en sus corazones todavía siguen atados con un vínculo, con ese hilo que todavía no se corta. Le vamos a pedir, amados a Miguel Arcángel, que corte todas las ataduras innecesarias de tu vida y puedas limpiar y dar espacio a tu corazón para lo nuevo, lo fresco y lo vital que se venga. Esto a nivel amoroso, a nivel profesional, es muy probable o es muy posible que estemos recordando a personas que ya se han ido del trabajo. También siento que van a haber personas que van a tener nuevas propuestas laborales esta semana y puede darse mucho a la nostalgia a nivel laboral, que estemos recordando o hablando con personas que ya partieron de nuestro sitio laboral. O tengamos noticias justamente con esas personas. Y a nivel familiar también, es muy probable que con familiares que nosotros no nos hablamos, no tenemos contacto, pueda ser por rencillo o algo así, efectivamente todavía tengamos hilos conductores y nostalgia por esas personas. De nuestras familias que no tenemos contacto, Dios sea haciendo puentes y reconciliando aquellas situaciones donde se deba ver una reconciliación y cortando las ataduras de las personas que tengan que ser cortadas. El día miércoles. El día miércoles, bueno, es muy probable que algunos de nosotros nos llevemos sorpresas sorpresas de aquellas personas que siempre hemos estado como anhelando que nos llamen, que nos comenten, que nos digan. Es muy probable que tal vez tengamos alguna respuesta a estas personas. también es muy probable que temas... que temas de... temas de... temas de dinero, temas de... que estemos conversando o verificando temas de dinero, cómo van los negocios y todos estos temas... y todos estos temas... y todos estos temas... eh... es muy probable que estén madurando proyectos laborales que hemos tenido presentes de un tiempo para atrás... ya... y... a nivel laboral... que pronto vayan a dar sus frutos. Yo siento que muchos de nosotros estamos ganando prestigio en las áreas laborales en que estamos. Si bien estamos en una etapa de siembra, pero también estamos en una etapa de cosecha. Entonces, por un lado vas sembrando, pero por el otro vas cosechando todo este esfuerzo que has tenido desde el principio hasta ahora. Así que... que bueno, porque... eh... va a ser una semana donde tu prestigio laboral se va a notar. Y te felicito por eso. Y a nivel amoroso, bueno... yo siento que muchas personas van a tener contacto de aquellas personas que siempre han estado anhelando. Y las personas comprometidas también van a tener noticias de personas que estaban alejadas. Y a nivel familiar también. Vienen situaciones o vienen... eh... temas con personas que han estado alejadas. Y adicionalmente vienen hablando de temas de inversiones juntos. Sí señor. Un nuevo proyecto. Y van a tener ayuda. El día miércoles se van a sentir bastante apoyados por la vida. ¿Ya? El día jueves. El día jueves es un día... un día de disfrute, de gozo, de compartir, de... de estar en trío. Pero van a... vamos a estar bien felices. Compartiendo, disfrutando. Eh... entre tres, tres personas. Pasándola muy bien. Van a estar en armonía. En lo laboral. Vamos a estar... eh... armónicos con el grupo. Vamos a estar disfrutando. Vamos a estar compartiendo y felices. Mmm... Qué bueno. A nivel amoroso también. Puede ser que salgamos a compartir. A celebrar algo. Con nuestras parejas. Con nuestros amigos. Y los que estamos solos, bueno, con amistades. Pero... va a haber una celebración de algo. Y el día... Perdón. Y a nivel familiar también. Puede ser que se esté celebrando algo. Algún acontecimiento. Alguna buena noticia. Tal vez sea de ese familiar que está lejano. Que bueno. Que así sea. Eh... Me reiteramos. Eh... ¿Sabes que varias semanas? Ha estado saliendo en los videos la rueda de la fortuna. Pero está acá. Este mazo tiene una rueda de la fortuna auspiciadora. En el sentido de... De una rueda de la fortuna. Donde si bien estamos claros que venimos de procesos... Eh... Bastante... Tristes. Eh... Indica que ahora vamos a pasar a circunstancias de alegría. De bienestar. De gozo. De... Que viene la prosperidad. Viene la abundancia. Entonces digamos que va a ser un día. Si hablamos del día viernes como tal. Un día bastante movido. Un día bastante dinámico. Vamos a pasar de muchas situaciones. Y al final vamos a estar en victoria. Si a nivel amoroso también. Eh... Nuestras relaciones. Si bien. Eh... Van a pasar. Eh... Han venido pasando por situaciones duras. Bien. Van a... A situaciones de disfrute. De confort. Y de pasarla muy bien. Y a nivel eh... Familiar también. Si bien. Eh... Hemos estado pasando por momentos duros y tristes. Ahora vienen situaciones de bonanza y de felicidad. Total. Eh... Entonces. Pero. Sin embargo. Esto es un recordatorio. Que vienen tiempos muy buenos. Tiempos mejores. Que... Que todo va a ir para bien. Entonces que sigamos. Nos dicen que nos sigamos manteniendo alertas en la fe. Y alertas en pidiendo fuerza. Pidiendo asistencia. Que... Que se nos... Que vienen los tiempos mejores. Que por favor no nos ahoguemos en la... En la... En la... En la... En la orilla. Es lo que yo estoy entendiendo de esta interpretación. Eh... El día... El día sábado va a ser un día de verific... De... Un día como de... 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 De trabajo. Puede ser que estés mirando. Bueno. Efectivamente. Hablando de lo que tengo que... Eh... Eh... Que estudiar. O de lo que tengo que hacer. O de lo que me falta. Eh... Es como haciéndose un análisis de lo que le falta. Lo que me falta para... Es... Eh... Tener mayores ingresos. O mejorar mi ampliabilidad. O bien tener otro... Otro trabajo. Que me está haciendo falta. También es un día de orden. De organizar. De... De acomodar. Y... Este... Pero sobre todo de análisis. También... Muchos de nosotros puede ser que estamos pasando por un tema de... Que queramos absorber la atención de nuestro ser amado para nosotros. Y queramos tener... Es decir... Este instinto de posición sobre él. O sobre ella. Y... Este... Sobre todo esa persona que no hemos visto y... Y que queremos tener a nuestro lado. Disfrutar. Y mantener su atención concentrada en nosotros. También... Eh... A nivel familiar. Es muy probable que sea un día de limpieza. O un día de hacer... Eh... Contabilizaciones. Lo que hay. De lo que no hay. De conversar de todos estos temas. Y ver cómo... Y también de hablar de un plan de ahorro. O ver qué podemos hacer para mejorar nuestra economía familiar. Y a nivel de... De... Disfrutar. Eh... En lo deportivo. Con familiares. Con seres queridos. Salir a la naturaleza. Compartir. Hermoso. Maravilloso. Precioso. Me encanta todo eso. Va a haber una armonía perfecta en la salida. La van a pasar muy, muy bien. Y... 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 A ver. Alegría. Esto es... Eh... También se aplica a nivel amoroso. Puedes salir con tu pareja. Pasarla bien. A disfrutar. A compartir. Y pasarla de lo lindo. Y a nivel laboral. Eh... Con esta salida. Y con estas salidas al aire libre y todo. Puede ser que estés tomando fuerza. Para continuar trabajando. Y echando hacia delante. Ya con el día domingo. Ahora vamos a ver rapidito. Las cartas del quinto acuerdo. Cuáles son los... Los... Los consejos para enfrentar los desafíos. De nuestro diario vivir. Que nos recomiendan estas hermosas cartas. Del quinto acuerdo. Veamos. A ver. Veamos rápido. Que nos indica. Soy perfecto simplemente tal como soy. Veamos que quiere decir esto. No necesito competir ni compararme con nadie. No necesito responder a una imagen de perfección. Simplemente. Solo necesito ser yo. Claramente. Eh... Soy perfecto simplemente tal como soy. Si bien es cierto que uno tiene que hacer esfuerzos para mejorar. Y... Y ser mejores personas cada día. Y esto requiere un esfuerzo del cual muchos de nosotros estamos conscientes. Que hay que realizar. Lo cierto es que no hay que perder la esencia. De lo que nosotros somos realmente. Entonces es importante que si bien. Estés haciendo esfuerzo en mejorar espiritualmente. Físicamente. En mejorar tu imagen. Lo importante es que no se pierda en esos excelentes cambios. Que es una versión de ti mismo mejorada. Pero no la copia de otra persona. Yo creo que Dios nos ama tanto. Tal como somos. Porque si hubiese querido que todos nos pareciéramos. Nos hubiese hecho en serie. Pero como eso no es así. Yo creo que Él se deleita en... En tu individualidad. Siendo parte de un todo. En mi individualidad. Yo soy una parte de Dios. Distinta al otro, al otro, al otro. Porque así Él lo quiso. Y Él hace grandes maravillas. Vamos a ver ahora. ¿Qué mensaje estoy entregando a la gente que amo? Muy buena pregunta. Entrego verdad y amor a la gente que me rodea. Uso la palabra con impecabilidad. Para entregar mi mensaje. Para entregarme yo mismo. Porque yo soy el mensaje. Yo creo que efectivamente nosotros donde estemos. Como estábamos hablando. Fíjate que contingente al principio de la tirada. De que queremos que Dios se proyecte en nosotros. Y ese es el foco. Uno de los focos también de la tirada de hoy. Que Dios se proyecte a través de nosotros. Que se proyecte también con nuestros hermanos. Tú sin quererlo. Me da la impresión que donde estás. Tal vez por la vibración que nos une al ver todos estos videos. Dios nos va juntando por temas de coincidencia vibracional. Entonces seguramente tú eres una persona que se destaca. En tu entorno laboral o en el entorno en que estés. Que de repente puedes ser una persona bastante querida. Y yo lo creo en el sentido de que tu palabra es llena de amor. Es llena de paz y llena de alegría. Y a las personas que les falte incorporar esto. Hay que hacerlo cuanto antes. Para que podamos hacer unas proyecciones. Lo más fieles y exactas de nuestro Dios. Proyectar ese amor de él hacia nuestros hermanos. Que yo estoy segura que Dios le debe encantar eso. Para cerrar como siempre nuestro decreto poderoso de la semana. Vamos a ver rápidamente cuál es el humor. El sentido del humor. Yo creo que el humor es la salida a muchas situaciones embarazosas. Es un arma a la que puedes echar mano cuando las situaciones se ven desesperadas. O no hay como salir de algo que nos de mucha vergüenza. El humor es fundamental. También este tema de cuando salgas a compartir con las personas. Trata de hacer uso de ese buen humor. A muchos de nosotros que queremos compartir y ser proyecciones de Dios. También tenemos que hacer proyecciones de Dios con el gozo y con la alegría. Y el humor sería muy bueno que lo utilicemos esta semana que viene. Para entonces endulzar las situaciones que vivamos y a las personas de nuestro entorno. Reignor con ellas, pero no de ellas. Los amo. No, no. No. Gracias.